La palabra kili procede del holandés y su significado es pequeño torrente de agua. De aquí proviene el nombre de estos pequeños peces que estarán hasta el domingo en el acuario de Gijón con motivo de la edición número 19 de la Convención Anual de la Sociedad Española de Kilis. El pez, para perpetuar la especie, lo que hace es reproducirse mientras existe agua en el medio, enterrando los huevos en la tierra. Una vez que se seca la charca o laguna donde viven, los huevos permanecen en seco enterrados durante varios meses hasta que se producen las nuevas lluvias. Los kilis también son conocidos como los peces que nacen con la lluvia, además alguno ya es objeto de estudio. Es el Notobranquios furceri, vive en África y su ciclo vital es de tres meses. Su metabolismo es muy acelerado porque la estación de sequía es muy fuerte en ese país. Entonces los científicos actualmente están investigando el envejecimiento celular a través de esta especie. En total el acuario acoge hasta el domingo a 350 parejas de kilis, pequeños peces que no se encuentran en el mercado.